La ratatata, te hundiré en el suelo La ratatata, con mi sonido infernal La ratatata, y también me veré el rojo de tu rostro La ratatata, te voy a... Lamento no tratarte como diosa, ese es el boxeer Lamento no creer que eres perfecta, como tu sujeto lo hace Lamento no ser de azúcar, y también no es muy dulce Es por eso lo que me evitas, que tan molesta vivo ser para ti Pues yo soy tu problema Yo soy tu problema Y me tratas como si no fuera una persona No lo soy Yo soy tu problema Pues yo no debo justificar mis acciones Yo no debo probarte nada A ti Lamento existir, no quería estar en tu lista negra Pero yo no tendría por qué acercarme a ti Entonces, ¿por qué yo te quiero? ¿Por qué yo te quiero?